David y yo nos conocimos por Badú. Una aplicación para conocer gente. Yo estaba mala en casa y quería quedar con una amiga y me dijo que no podía quedar porque había quedado con un chico por ahí y dije, bueno, pues voy a abrirme uno a ver lo que hay. Todo empezó con un hola. A los días pues me contestó y bueno, decidimos quedar, estuvimos hablando. Se hizo un poco derogar la chica, pero bueno, al final entró al trapo y pude quedar con ella. La primera cita fue 15 días después de conocernos. Llevamos 15 días hablando y salí de clase, aprobé el examen y la verdad que al único que, al primero que me apeteció decirle que había aprobado era él. Y le dije que si me invitaba a cenar y me dijo que sí y me recogió por la noche. La llevé a cenar y luego nos fuimos a un karaoke. Y bueno, estuvimos hablando y tal y bueno, congeniamos. Fue también muy, 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 muy bonita la cita. Me lo pasé muy bien y la cita terminó en la playa. Pues la verdad que supe perfectamente que iba a ser, iba a ser para mí, no se iba a escapar. Lo que más me gusta de ella, es difícil, porque son muchas cosas, la verdad. Es su cara, también. Su pelo, me gusta mucho también. Y bueno, y su forma de ser, que no es de las típicas que te lo dan todo, ¿no? Es guerrera, como diría yo. Lo que más me gusta de él, es cómo me trata, cómo me hace sentir y lo buen padre que es. Una anécdota graciosa. Jugábamos antes a los tardos. Ella jugaba a los tardos primero. Luego, pues viendo así, jugando con ella en los bares y eso, pues yo decidí también, pues bueno, pues comprarme los tardos y empezar ahí a jugar. Ya una vez que nos fuimos al piso, al primer piso a vivir, me compré una diana, una diana de estas de los restaurantes, de los bares. Bueno, empezamos ahí a practicar y practicar y la anécdota es que ella me enseñó a mí y al final, ella dejó de jugar porque no tenía forma de ganar. Una anécdota que tengo graciosa con él, pues fue al poco de conocernos, que él tenía un coche nuevo. Le dije que cuándo me iba a dejar llevarlo y me dijo que no me iba a dejar llevarlo nunca. Y a los dos meses de estar juntos nos paró la Guardia Civil. Le dijeron que no podía llevarlo él, que si había otra persona para conducir y empecé a conducirlo. Así que muy a su pesar llevé su coche a los dos meses. Bueno, pues cariño, siete años ya vamos a hacer, nos vamos a casar. Creo que hemos sido muy felices y supongo que lo seremos durante el resto de nuestra vida. Y bueno, seguro que el día de la boda sale todo genial y espero estar contigo toda mi vida. Te quiero. David, creo que si seguimos juntos después de todo lo que ha pasado estos últimos años, lo hemos superado todo, creo que estamos hechos el uno para el otro, hemos formado un hogar y una familia súper bonita y no me imagino la vida sin ti. Te quiero.